En este vídeo vamos a conocer qué es Excel. Microsoft Excel es una hoja de cálculo desarrollada por la empresa Microsoft para los sistemas operativos Windows, Mac OS, Android y para ellos. No está disponible para Linux, si bien en Linux hay otras herramientas similares. Es una herramienta de manejo de datos muy práctica, muy versátil, que se usa en todo tipo de trabajos, de sectores y nos permite hacer operaciones, hacer cálculos más sencillos o más complejos, incluir gráficos tanto estáticos como dinámicos en base a una serie de datos. Los datos los incluimos en tablas y estas tablas pueden estar vinculadas entre sí, es decir, relacionadas para que de una tabla coja datos de otra columna en concreto de otra tabla y nos permite también opciones más avanzadas. Por ejemplo, tiene una opción de macros. Macros lo que son es nos permite grabar una serie de pasos y después en otro documento, en otro momento repetir esos pasos de forma automática. Entonces esto nos va a permitir ahorrar mucho tiempo en situaciones donde se dan pasos repetidos, acciones repetidas con documento. Oye, cada dos semanas tengo que abrir el documento que manda la empresa, tengo que preformatearlo, hacerle abajo un cálculo y hacerle, por otro lado, un resultado y ponerle un texto. Pues podemos hacer eso a través de una macro para que abramos el documento, se ejecute la macro y repite esos pasos que siempre son los mismos. E incluso también tiene un lenguaje de programación propio, pues para crear funciones y opciones más avanzadas. Así pues, pues vamos a poder crear documentos para llevar la contabilidad de un pequeño negocio, para hacer un cálculo concreto que necesitamos en un momento dado, un cálculo sencillo o un cálculo avanzado. Volcamos los datos y aplicamos una serie de fórmulas. Vamos, por ejemplo, a poder formatear algunos textos, de tal forma que podamos truncarlos, que podemos concatenarlos, incluso se puede hacer ese tipo de opciones. Podemos automatizar una serie de tareas que son repetitivas, como vimos con las macro. Podemos crear un gráfico que necesitamos para ilustrar un informe que estamos preparando para un cliente. Y ese gráfico lo podemos crear en Excel, que nos ofrece un montón de variedades distintas en base a unos datos. Y una vez tengamos ese gráfico más avanzado, más sencillo, lo vamos a poder copiar a ese documento que estamos generando con otro programa. Podemos descargar esa imagen, insertarla y demás. Por ejemplo, pues aquí tenemos una serie de datos que lleva el seguimiento de ventas de una inmobiliaria. Pues tenemos por un lado un ID, una referencia única para cada venta que se ha producido, fecha de alta de ese producto inmobiliario, la tipología, que tenemos aquí una serie de categorías, industrial, local, parking, suelo, el tipo de la operación, que va a ser o bien alquiler o bien venta, hay dos tipos, la provincia, en la que se realiza esa venta, esta inmobiliaria se encuentra en Cataluña, la superficie de producto inmobiliario, el precio de venta, fecha de venta y el nombre del comercial que ha realizado esa venta. Pues de forma muy sencilla, por ejemplo, aquí hemos aplicado un formato condicional para que automáticamente el sistema me coloree poniendo en verde o en tonos más cercanos al verde las ventas con un importe más alto y en rojo o en colores anaranjados más tirado a rojo aquellas ventas con un importe más reducido. Por ejemplo podríamos, de forma tan sencilla como seleccionando las columnas, los datos de las columnas con la información que me interesa, puedo venir a insertar gráficos que me recomienda el sistema, eligiendo el primero, me va a crear un nuevo gráfico, me ha agrupado las ventas de cada provincia y me ha creado el gráfico para visualmente, de forma muy muy rápida como hemos visto, pues tener un gráfico de ventas acumuladas por provincia. De acuerdo, entonces pues nos permite hacer muchas cosas y de forma bastante rápida una vez sabemos utilizar las opciones básicas del programa. Excel es la hoja de cálculo más utilizada desde hace mucho tiempo, en concreto aproximadamente desde el año 93 cuando se publicó la versión 5, vino a desbancar al programa Lotus 1.2.3 que en aquel momento pues era el estándar, era el líder en el en hojas de cálculo. Y bueno, por último también decir que Excel, como seguramente sabrán, forma parte de una suite ofimática llamada Microsoft Office. Este conjunto de programas pues cada año, cada dos años se suele actualizar con una versión nueva, pero no es algo que deba de preocuparnos puesto que la filosofía que se mantiene de un año a otro normalmente es la misma. Ha habido años donde ha habido cambios más avanzados o más de interfaz, pero una vez sabemos manejar una versión, adaptarnos a una versión posterior, incluso una versión anterior, pues suele ser cuestión de poco tiempo adaptarnos y saber manejarla rápidamente. También decir que ya a día de hoy se dispone de versiones para dispositivos móviles como para Android para iOS, como hemos dicho, como también pues para tabletas.